No necesitan los nuevos, para que no estés ahí ¿Vale? Espérate, que te voy a llegar a dar play Ya está Mira, 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 me la tira ya sola Me tira el tiempo, la... Madre mía, por eso me manda el favor Madre mía, por eso me manda el favor Madre mía, por eso me manda el favor Gracias por ver el video. 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 Gracias.